¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy sufriendo, ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Mi rostro sonríe Mientras mi alma llora su lamento de amor ¿Por qué? No hay licor No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay licor que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Siempre primero Con los primeros Llevo la vida de un triste payaso Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Papi no, papi no Le rico vacío Me paga el puto de luz Le rico vacío Le rico vacío Le rico vacío El pás попадado Me paga el calor Lo que no Y la llora Te acercó Le rico vacío Y la llora No Gracias.